Este es de los míos, pero porque lo he descubierto hace poco que está, la verdad. Y ya está, y voy a eliminar el de playa porque ya que dices tú también que me parezco un puto feto de Scooby-Doo, pues le dan por tú. A ver, que me está hablando Alec. ¿Y qué dices? ¿Que si lo visitas? Eh, no, es que me ha preguntado con unas cuestiones que teníamos hablados. Quizá voy de blanco, o de blanco, es que no sé qué tal, o sea, y nota lo que tengo en la cara. ¿Qué tal está el blanco? Pues está bastante bien, de hecho. O sea, tengo un traje prácticamente, bueno, tenía un traje prácticamente igual. Por eso voy normal, así ya está. Vale. Es que me ha preguntado con unas cosas y digo, llevo sin despertarme desde el jueves prácticamente. Bueno, bueno, armar y ya está. Vale. ¿Tú qué tanto tienes? Por curiosidad. Estos, mira. Bueno. Eh, bueno, claro. O sea, el torso poquito, brazos tal, espaldita. ¿Has significado alguno o solo porque te gustan? A ver, te explico. Este brazo de aquí fue el primero sintético que me pillé. Entonces me hacía gracia porque le dije, guau, pues voy a hacer rollo como si fuese mecánico, ¿sabes? Literalmente, me hizo gracia. Sin más, fue de las primeras modificaciones que me hice. Los brazos esos, por cierto, porque claramente yo no tengo. Se puede cambiar, papiar. Se puede hacer, cuando quiera me pongo una, cuando quiera me pongo otra, puedes estar tintando hasta que estés al alto de los huevos. Bueno, a ver, no funciona exactamente así, en plan, pero más o menos. En plan, podría, literalmente, podría hacer muchas cosas con esto. Como tal. Pero no varía mucho. Luego, el otro brazo, con el tema de las calaveras, eso sí que fue por puro gusto. La calavera que tengo en el torso es porque me encanta el rollo espartano. Creo que el maestro romano que espartano. Eh, sí, es que le dije espartano, ¿sabes? Y me dijo, bueno, a ver, quiero decir, no sé qué. Y me pilló este, que es el típico romano, pero de la época, cuando pillaron más o menos, ¿sabes? En plan, el, ¿cómo decirlo? El intercambio, el... Tiene el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Luego, un zorrete en el cuello. Uy, casi me sabe. Sí, ahí está. Parece como el de... Una cosa que había hace tiempo. Antiguo, antiguo, antiguo. Y el de las espaldas. Dos Kalashnikov con... Si no me equivoco, era una estrella en el medio. Huevo. Y arriba había algo. No sé si era una calavera o una corona. Una... Eh, la dos. Ah, bueno, pues eso. Una corona, una calavera, que parece una calavera vampira. Hmm, es que... No sé el significado que tiene esto, la verdad. O sea, tiene muchas cosas, ¿sabes? Los Kalashnikov de... ¿De dónde vengo? Las... Las alas, creo que eran... Un rollo de ángel caído, porque... Por lo que sea, hay mucha gente que me toma como un ángel. Pero... Son un poco demoníacas, no deben ser... Las nígeras. Sí, por eso, ángel caído. Ah, vale. Me expresa más eso. La pluma que tienes... Al lado, del riñón. Uh-huh. Eso. La... De hecho... De hecho... La pluma es básicamente lo efímero de todo. Esto me me iba a poner una pluma. Pásame la pluma. Y... Después de esto... Porque tengo más en las piernas... Claro, yo también. Pero era por no quitar... Por no quitármelo todo aquí, ¿sabes? Sí, bueno. Claro. Yo, 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 yo me... Son dos calaveres. Bueno. Uno en la muerte y otro... Y otro en la fiesta. Si, le opciona una muerte y otro... Lo que la provoca, la cocaina, imagínate. Lo que antes pase. Eh... Pero sí, sí que es cierto que... No suelo ir mucho a la playa porque digo... Eh... Yo... Santito no soy. Pero... Prefiero que no me tengan controlados todo el mundo los tatus. A ver... En este mundo que te lo puedes hacer... Y se te borra... Y te lo puedes... Sí, sí, eso... Eso sí, pero... Pero mal rollito. Mal rollito. Ya, por lo que veo, la gente se suele fijar más en... En tu cara y que en otra cosa. Sí, no, y encemo en mi cara como... Como... Como es tan común. La mía sí que no es común, pero la tuya... No sé, te pareces... Comuncio las cejas a... Orión. Pelo blanco. No, o sea... Pues, pues, macho, la gente me ve lejos y... Y me reconoce de... Pues, pues, ya, pues, total. Es que mi pelo... Hay gente que lo ve rosa, hay gente que lo ve rojo, hay gente que lo ve naranja. Tu pelo es azul con rosa. Como cazón. Ya, es como azul o platín, o que sea. Es blanco. No parece blanco para nada, parece como... No, no, ya, ya... Azul este es blanco. Es que, o sea, es blanco, solo que con el rojo, con las mechas rojas, hace un efecto... Ahora, ahora he visto que es rojo, porque es que si lo veo con la luz esta... Sí, hace un efecto. Hace un efecto. Que tienes el pelo de este, joder, diga esto. Exacto. No, 4, 4D. 4D. Exacto. Es un pelo, intactimación. Fueras. Vale. Pues vamos pa... Primero vamos pa... Es que literalmente nos pillé de camino. Lo digo, porque tengo que vender siete teléfonos. Pero tío Tony... Y al final, pues ahí los compran, pues ahí ya está. El sismato me pidió que vendiese teléfonos. No voy... Así que le viene bien para la comisión. No voy ni a preguntar. No sé. Pero en el sí recicla, nada. No sé. Yo qué sé. Dejo la furgo y ya está. Ya se veamos. La furgo parece que se he puesto a mi hijas. Exactamente creo que lo mismo. Por si acaso comprueba tú. A ver. Eh... Voy. Tiene 488. Tiene exactamente lo mismo. Llévate la furgo. Y encima todo esto lo puedo... Sí, 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 sí. Por eso digo, llévate la furgo, llévate la furgo. Porque me cago en la puta, tío. Ve tú delante si quieres. Y yo te sigo con la moto. Estaba poniendo el GPS que aún me... En la ciudad de Mepo 2, no es Dios. Va. Tiene que ser. No. 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 A ver, me pasa. 25 años de software. No es aquí a... No es aquí a visitar. Cool. Es un pro médico o la doctora. Soy yo o te he visto cuando te has chocado y te he reventado. Eh, 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 mira, he sentido... He sentido exactamente lo mismo, pero no ha ocurrido, ¿vale? Yo a veces me creo que estoy en la perca. En la peria esta, eh, en Matrix, en el sí. Me he sentido yo un poco rompiendo la estampa. Claro, bueno, pero no sé, no me gusta en él, pero no me gusta. Ese maldónde puede interesar el puto Tony este que va como el puto Morfell. Listo, del 12. Total. Me sabro. Para la ley. Voy a... Adiós. 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 A ver... ¿Al final trabaja aquí? Dígame. ¿Al final trabaja usted aquí? Sí, sí. Yo trabajo por aquí, dígame. ¿En qué puedo ayudarle? Que dicen que aquí compran teléfonos y PG7 Vale, ¿qué clase de teléfono? No lo sé, si quieres cerro todo y mira usted Ah, vale, que lo quiere vender, vale Claro, claro Vale, déjame, si es tan amable de enseñarme un momento el teléfono No, son varios Vale, pues déjame los teléfonos que quiera vender Y le digo a cuántos se vende cada uno Vale, los 7, estos teléfonos se venden a 200 cada uno, ¿vale? Los que me acabas de dar Y yo los traje también porque como dice, me dijo Orion, que está en comisión también por comprar Que te cargan, pues si yo no tiene, pues nosotros también Bueno, la verdad que se agradece, más que nada porque también tenemos una campaña contra, digamos, el golpe meteorológico que está ocurriendo aquí en la ciudad Como usted sabrá, hace tiempo que ni llueve, ni digamos que el cambio meteorológico, bueno, se viene una catástrofe meteorológica a este paso Estamos haciendo una campaña de reciclaje, digamos Sí, yo hace poco, porque me lo dijo Orion, pronto, pero no lo vi, que nevó en Chile, no lo sabía, que había nevado Pues mira, es uno de los acontecimientos más raros que puede ocurrir en esta ciudad Ojalá haber estado, pero hay que se fijó por lo del tiempo, del mundo, que yo casi lo veo Disculpe la pregunta, pero ¿cuántos teléfonos tenía usted encima? ¿Cuántos teléfonos tenía? Siete Vale, 200 Sería 200 cada teléfono, vale Vale, pues, perfecto Eh, ¿qué haces? ¿De oferencia o en mano? Eh, te lo doy en mano, no te preocupes, ahora te lo doy ¿Quieres reciclar algún dispositivo electrónico más? Que yo sepa, eso es todo actual Vale Dejo uno por si van a buscar Vale, sí, 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 no, haces bien Te voy a hacer una pequeña factura si no te importa, ¿vale? Me dejas tus datos, concretamente tu nombre, y ya con eso ya bastaría, ¿vale? Johan Fernández. Con Z. Que es hondureño. ¿Usted Cero quiere algo? Preguntar, porque es la primera vez que entro aquí, la verdad. En plan, ¿qué vendéis así por saber? Pues mire, vendemos todo tipo de dispositivos electrónicos, actualmente los de B, móviles, portátiles. Móviles de gama, como la gama que acaba de dar el compañero, que sería la más baja, hasta un poquito la gama más alta, más bonito, más estético el móvil. Ah, hostia, está bien saberlo, la verdad. Pues ya voy a proceder con lo de los teléfonos y ya vengo por aquí, ¿vale? Ok. Pues esto, ¿habéis traído algún teléfono mejor? O sea, de colores, digo. Si habéis traído un teléfono mejor, de colores. Que no sea un color solo. No, no, tenemos de varios colores. Tenemos, mire, te lo digo ya. Esperamos un segundo. Mira, tenemos, eh, bueno, cualquier móvil de color, del color que sea, se vende actualmente por 1.100, ¿vale? Vale. El color que tú quieras. Amarillo, creo que lo hay en verde, en rojo, en azul. Y creo que ahí está rosa, si no me equivoco. Y verde. Es que estaba esperando a ver si metéis alguno multicolor o con una imagen bonita y tal. Ahí tienen. Creo que no, güey. Pa, creo que no hay multicolor, eh. Creo, creo, creo... Me da a mí que no hay multicolor, eh. Un multicolor, papi. Imágenes, ese no hay. Es alérgico al PNG, no lo entenderías. Lo que no entendí fue que solo se quedó el Bastia aquí, la verdad. Esa le ha dado un... Sí, sí, le ha dado un... Le ha dado un Raptor, de esos. Le ha dado un TL. Bueno, pues voy... Siguiente voy diciendo precios, porque yo el otro día compré aquí. Sí, ¿hay alguna diferencia real en el teléfono bueno y el malo? Es la que es casa. Es que no sé por qué yo llamé un teléfono. O sea, directamente te cambia la que es casa y el otro te puede estar cambiarla. ¡Ah! O sea, a ver, en sí es un cambio, pero... Bueno, claro. O sea, te tienen que cambiar un teléfono por otro, pero... Pues es la que es casa lo que cambia. Claro, porque yo la casa que tengo ahora... Es la... La classic. La gris. Sí, que va a ser la más. ¿Por qué no hay negro o no? Ojalá hubiese negro, pero solo hay colores temiados de eso. O sea, ni está en naranja, por ejemplo. Ni en naranja. Ajá. Rojo tampoco, me parece, lo visto. Eh... A ver, si hubiese rojo... Me interesa. Si hubiese rojo, pues nos pillamos rojo y ya está. ¿Se me ha escuchado? Sí. Disculpen, chicos, que tiene un pequeño problema en el párpado y creo que más de uno también, ¿eh? No te preocupes, a veces pasa. ¿Por dónde íbamos? Ah, que el tema de los móviles, que actualmente con la gama de móviles que trabajamos más que nada de colores. Vale, vale. Pero al momento no tenéis multicolor ni de imágenes, ¿no? ¿Multicolor en qué sentido? En que son de dos colores a la vez. O tres, o cuatro. Eh, te lo miro ya, ¿eh? ¿Te ha puesto uno? Es profesional, ¿eh? Total. Mm-hmm. Esto no hay que ser el ato. Ah, vale, me creí que ibas a hacer la red. ¡Pan, pala, la, 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 la... Tanto, el hombre, tú, 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 tú. Hola. Hola, ¿eh? Hostias. ¡Qué onda. Te llama... Te estoy aquí en el móvil con tu patrino, que a veces lo he llamado. Joder. Que... ¿Qué pasa? ¿Me habéis puesto un chip para cuando tú me ingresas malvadeo? ¿Sabes dónde estoy o qué? Pero nada, jefe, allí lo que hayas, tío, es buena. La puta madre. Buenas. Eh. Eh, no, lamentablemente en Multiculo no disponemos, chicos. Actualmente solo tengo unicolor, ¿vale? Te voy dejando el dinero, ¿vale? Ah, perfecto. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Eh... Buenas tardes, señora Fentera. Buenas. Buenas. Eh, ¿por qué te has dado un besocito? No lo tengo muy claro. No, hombre, que tengo pareja, ¿eh? No, que tengo pareja. Si mi pareja tiene... Bueno, eh, escúcheme, ¿el móvil les ha dicho antes uno rojo o no has dicho rojo y me les meta? Eh... La acabo de mirar y rojo no tenemos. Ay, qué putada. Espérate, porque tengo aquí uno en el este, a ver si tengo... A ver si me... ¿Te puedo hacer una preguntita, jefe? Que no tienen novia, es que... Dígame... ¿Qué vendís aquí? ¿En la madera? Pues el producto... Eh, justamente es lo que estamos...